Muy bien, genial. En Leibniz está este Instituto de Investigación y estoy trabajando con ellos. Es un centro de investigación para el estudio del comportamiento humano. También tenemos un departamento en Maguncia para la investigación en arqueología. La razón por la que hay un museo de navegación, en 1991 y en 1992, se descubrieron dos parcos de guerra. En la construcción de un hotel, los barcos se desmantelaron y a la derecha se puede ver abajo. Estábamos perfectamente preparados para almacenar objetos. De acuerdo. El departamento de investigación en 1992 está trabajando en las naves y en in situ hemos descubierto que el barco está mostrado aquí en las imágenes de la derecha, en la posición in situ y tal y como está expuesto hoy día en la exposición. Estamos utilizando melamina y se está produciendo en Alemania por parte de la empresa Bust. Tiene baja viscosidad y buena capacidad de penetración por la pequeña talla o el pequeño tamaño de sus moléculas. Es soluble en agua, tiene poca viscosidad y tiene un comportamiento de buena penetración. Policondensación, esta reacción inducida por el ácido y está acelerada por el calor. Nuestra solución del 25% tenemos 10% de melamina. Tenemos una base utilizada para la conservación. Aproximadamente un 85% es necesario que se pueda utilizar con la melamina. Aquí tengo algunos objetos que podrían ser similares. Y hemos experimentado, tenemos buenos resultados. Y a la izquierda podemos ver una puerta de Zürich. 740% con Poplar. El modo de construcción es como el modo de construcción de los barcos Neolíticos. Neolíticos, del Neolítico. Y tenemos un arnés. Aquí tenemos también una imagen de Ljubljana. Y también un eje del periodo Neolítico del periodo Neolítico de Suiza. El límite de la resina de melamina utilizada. Bueno, no se pueden utilizar objetos que sean más grandes que mi tanque de calentamiento o de mi habitación calefactada. Aquí en la imagen de Ljubljana hay una tendencia de terremotos. Y aquí se ve en la foto la madera. Más abajo pueden ver ejemplos de algunos objetos a la izquierda, antes y después de la conservación. Algunas veces, o la mitad de las veces casi, la conservación fue difícil para estos objetos. Pero finalmente fue totalmente perfecta. Ahora voy a hablar un poco de las naves romanas. Se encontraron unas naves del segundo siglo después de Cristo, más o menos dañadas. En 1992 empezó el trabajo. Se guardaron en unas cámaras de 50 y 25 metros. Se utilizaron maderas de pino y de roble. Desmantelar el barco pieza por pieza fue difícil. Se dividió en dos segmentos de 6 metros, que era la medida más razonable. Aquí se ve. Aquí se ve el barco 2. Y aquí las tracas entre algunos cinturones tensionados. En la imagen se puede ver el número 2. Y debajo el pecio que se ve que fue ensamblado de la misma forma. Basándonos en la medición de datos, aquí utilizamos un método de conservación. Aquí se puede ver la sección 2 del barco 2. Y aquí intentamos adaptar la nave a la cámara. y reemplazamos con cinturones de acero. Y limpiamos la superficie. Las tracas se limpiaron de sustancias que estaban infiltradas. ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos tablas que se pueden volver a colocar en la posición original. Y con PVC, que fue utilizado. Aquí hay una imagen de la solución del 25% para el barco 2 durante aproximadamente 10 meses. Aquí tenemos más imágenes del fragmento de una nave. Aquí está la cámara calefactada con 50 grados durante 5 días. Aquí está el barco 1, la nave 1, antes y después de la conservación. Aquí está el barco 1. 0.5%. Y encogió 3, 4 centímetros. Se puede ver que... Bueno, se movió un poquito. Sí, encogió un poquito. Las naves estaban expuestas en mines. A la izquierda se ve la nave 1 y la nave 2 durante el ensamblaje. Después, podemos ver aquí que el destino final era Baviera. Y lo utilizamos, utilizamos PVC. Y bueno, lo cargamos y lo enviamos. Y después el barco 2, o la nave 2. Y esta es la situación de Baviera, hoy día, en Munich, en el museo. Esto es Oversteam. Y ahora, desde 2008 a 2011, los métodos de conservación, los institutos asociados para la conservación, con PEG y también con cauramín y el tamaño 10 centímetros. Perdón, 10, sí, unos 10 centímetros de eslora de ancho. Y la madera anegada. Hay distintas fases de degradación. Hay medición, también documentación, después de la conservación y una evaluación de los distintos métodos. Y los análisis anatómicos también han sido realizados. Abajo pueden ver muestras de los ejemplos de los que hablé. Aquí se ven los cambios de color en la conservación, en el proceso de conservación. Y aquí nuestros socios de Dinamarca, Muscat, Berlín, Múnich, el Departamento de Conservación de Texas, Nuestro Museo y el Servicio Arqueológico de Dresde. Y aquí hay algunas diapositivas sobre nuestra página web. Aquí se puede encontrar todo tipo de información relacionada. Y aquí pueden encontrar muchas claves de mi presentación. Bueno, hay información que está solo en alemán. Encontrarán datos físicos, cálculos y fórmulas, como dije antes. Encontrarán datos físicos, cálculos y fórmulas, cálculos y fórmulas. Aquí hay 20 áreas diferentes. Aquí hay un error, un pequeño error en español, aquí en esta tabla. Pero bueno, lo corregiré. De acuerdo. Aquí verán datos de 2008, cambios de volumen. Y aquí estos se han cogido. Hicimos una muestra para saber qué ocurriría si lo dejas secar. Y bueno, estamos hablando de los cambios, de las variaciones. Esto después de tres días. Esto después de tres días. Perdón. Aquí encontrarán, en 28, 5 muestras. Recogimos 40. Dimos algunos a nuestros socios, a nuestros colaboradores. Seis a cada colaborador. Y aquí se habla de los métodos de conservación. En la página web también encontrarán datos sobre este método de conservación y datos de la conservación en particular. Y aquí también, como se ha hinchado. Aquí, cada muestra se ve en distintos museos. Aquí se ven las distintas capas. Y hemos calculado los diferentes datos que se pueden ver más abajo a continuación. Aquí, en el proyecto de la página web, se ve una comparación cruzada PEG 1, 2, 3. Y aquí, en detalle, preguntamos a nuestros colaboradores que nos hicieran todo tipo de comentarios y con un compromiso de agua, energía, personal. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.